Pues problemón también en el que se ha metido el Real Madrid que hoy en Son Moix con este autogol pues muy desafortunado de Nacho, termina el juego definiéndose, era muy temprano y decías bueno en cualquier momento el Real Madrid, pero no había pegada, no había ni siquiera disparos a portería, fue uno de 20 remates en total que tuvo el Real Madrid y se lleva esta derrota durísima ante el Mallorca. Y fue Mariano. Sí, no, y lo de Mariano, lo destacamos también en el previo, muy poco, esta jugada muy polémica, hay un ángulo que parece que no lo es, otro da la impresión que sí, yo no lo terminaba marcando, pero Asensio lo termina fallando. Sí, y no está Benzema y entonces ¿quién los cobra? Se animó Asensio, Manu y lo terminó atajando el guardameta. Lo normal es que lo hubiera tirado Rodrigo en estos casos, lo que pasa es que Asensio es mallorquín, está en su casa y quería lucirse. Y luego Vinicius, de verdad, le buscan, yo no niego que le busquen, que es injusto muchas veces lo que le hacen, pero chico, deja de protestar, cállate ya la boca, porque hoy en realidad no le han dado patadas, el árbitro ha señalado cada una de las faltas que le hacían. Pero claro, el Real Madrid se agarra a esto porque ahí tiene que desviar de alguna forma el tiro de la derrota. Recordemos, se ha lesionado Courtois en el calentamiento, no tienen a Benzema, Modric y Kroos no están, han entrado en la segunda parte y se nota que no están, hasta el punto de que ha tenido que usar a Mariano Ancelotti. Son demasiadas cosas las que le están pasando a este Real Madrid. Y fijaros cómo se llevaba Ancelotti a Vinicius al final del partido para que no se metieran líos. Sí, efectivamente, y el juego terminó muy caliente y a lo que fue Ancelotti fue justamente sacar a Vinny después de que terminó el partido. Esta es la agenda del Real Madrid, le viene este parón por el, bueno, no, ningún parón, erré el comentario, le tiene que ir a Marruecos. No, 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 el Madrid no tiene parón. Correcto, sí, al Mundial de Clubes y a eso es a lo que tendrá que abocarse esta misma semana. ¿Qué tan alarmante lo del Real Madrid del día de hoy en Mallorca, Manu? Pues tan alarmante como los últimos partidos, que aunque se ganaran, voy a recurrir a lo que dije hace exactamente siete días. Si en tu mejor partido solo eres capaz de empatar a cero con la Real Sociedad en casa, tienes un problema. Por mucho que podamos alabar el buen juego que has hecho frente a un equipo como la Real Sociedad, pero no has pasado el empate a cero y has jugado en casa. Viene arrastrando este problema durante toda la temporada y poco a poco va cayendo y cada día cae un poco más. Lo que pasa es que a este Real Madrid nunca se le puede dar por muerto porque se levanta y ese es el temor. El temor. Esa es la sensación que todo el mundo, la esperanza, por ponerlo en palabras correctas, la esperanza que el madridismo tiene, que tarde o temprano este equipo se va a levantar. Es muy probable que gane el Mundialito de Clubes, hay que mirar los rivales, pero es muy probable que lo gane. Y claro, como lo ha ganado, pues ya se olvida el partido de Mallorca, pero hasta la siguiente. Pero es que luego en Champions, como lo levanta, a pesar de haber perdido, es el Real Madrid. Y un día eso se va a acabar y da la sensación de que poquito a poquito, poquito a poquito se va apagando. ¿Qué va a pasar? Yo es que al Real Madrid nunca le voy a dar por muerto, pero sí veo que está enfermo en estos momentos. Veíamos hace un momento el calendario, ¿no? Al Alí uno piensa que lo debe pasar sin ningún inconveniente, independientemente del momento del Madrid. Después hay que ver a qué equipo terminará enfrentando la final. Pero regresando a la Liga, le llega un partido cómodo al Elche, que con todo y mal que esté el Madrid, lo tendría que ganar. De ahí viene un partido no tan cómodo, eso es una Sazuna, un equipo que le puede complicar. Y después el Liverpool. Hace unos meses hablábamos, o decíamos hace unas semanas, ese partido Real Madrid-Liverpool, veíamos como ligeramente favorito al Real Madrid. ¿Lo viste contra el Wolverham? Sí, pero ahora vemos a este Liverpool y dices, cada vez como que va para atrás, va para atrás. Hoy, cuando pensamos que podíamos ver un gran partido, Real Madrid-Liverpool, a la hora de la hora, por el momento en el que llegan este Manu, da la impresión de que se va a quedar bajito. Nos vamos en 30. Sí, sí, yo los veo igual. Y no te olvides de una cosa, que es que después es Atleti, Barça en Copa, Barça en Liga, Liverpool, cuidado.